Buenas noches a todos. Quiero agradecer en primer término a las autoridades del CARE y a la persona de Alberto Romigia Barini. Y por supuesto agradezco también a Martín Piñeiro la oportunidad de estar compartiendo este tema con ustedes. Martín fue el responsable que yo me introduje en el pasionante mundo de la cooperación técnica. Así que lo considero en muchos aspectos una guía y por lo tanto los errores que yo cometa durante mi charla los podemos compartir. Estoy además muy contento por la presencia del señor embajador de Uruguay, el doctor Mezcano, que es colega veterinario. Agradezco mucho, pasé ocho años muy lindos en Uruguay, realmente me sentí, me sentimos en mi propia casa. Bueno, yo básicamente querría en esta intervención compartir como tres secuencias de temas. Primero, hablar un poco de los cambios en el contexto, lo que para mí es la renovada importancia de la agricultura. Segundo, esos cambios en el contexto, cómo están impactando en los modelos de cooperación. Y tercero, cuáles son mis ideas para seguir fortaleciendo el ICA. Entonces, ese pedido a Martín inicial de contarles que es el ICA va a tener suspenso. Y así al final voy a tirar algunas ideas sobre lo que es el ICA y cómo veo yo algunos cambios que habría que implementar. Bueno, en relación a la primera parte, yo querría enfatizar que en este mundo tan complejo, tan cambiante, donde tenemos crisis, catástrofes, conflictos de todo tipo, uno podría sintetizar que hay una serie de desafíos globales. Entonces, puse ahí arriba a la izquierda el desafío alimentario para poder tener suficiente cantidad y calidad de alimentos para, decían 9.000 millones de personas, ahora parece ser que van a ser más en el 2050, posiblemente 10.000, posiblemente 11.000. Entonces, realmente es un desafío muy grande. El tema energético, donde hay un imperativo de cambiar la matriz energética hacia componentes más renovables. Uruguay es un país que te compunta en este tema y Argentina me parece que está haciendo bien las cosas. Tenemos el tema del cambio climático, donde es evidente, nadie puede negar, que está aumentando la frecuencia de los eventos climáticos extremos con claras implicancias sobre los sistemas productivos. Bueno, la alta, el desafío de los recursos naturales. Cuando uno se pone a pensar, ¿cuál es el común denominador de esos desafíos? Surge claramente el tema de la agricultura como un componente central, tanto del problema, pero sobre todo de las soluciones para enfrentar estos desafíos. Yo quería enfatizar que cuando nos ponemos a pensar en la agenda mundial, todo parecería indicar que la seguridad alimentaria y los temas vinculados a la agricultura aparecen como al tope de la agenda mundial. No es casualidad que el G20 haya creado un grupo específico para temas de agricultura y todos los eventos donde se está discutiendo el futuro de la agricultura justamente para intentar dar respuesta a los desafíos globales que antes acabé de diseñar. El hecho de que en el 2015 se hayan aprobado en el Senado de las Naciones Unidas los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, reafirma la importancia de la agricultura porque todos o casi todos están vinculados al tema de la agricultura. Entonces, hoy la agricultura está en el centro del debate mundial y eso para nuestro continente es un tema que debemos capitalizar y no perder esa oportunidad. Cuando hacemos un análisis de nuestro continente en función de las exportaciones agrícolas mundiales, vemos que hay una clara tendencia a aumentar esas exportaciones, estas tendencias se acentúan a partir del inicio de este siglo, estamos ya con el 13% de las exportaciones agrícolas mundiales y tenemos campo, tenemos potencial para poder consolidar esa posición como una potencia agrícola mundial. Fíjense, parecen las fauces de un cocodrilo porque las importaciones asiáticas donde están concentradas buena parte de nuestros principales mercados están cayendo de la misma manera que aumentan las exportaciones agrícolas latinoamericanas. Obviamente esto tiene una explicación y en gran medida es debido a la dinámica de las exportaciones del Perco Sur, ya que sea Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, por citar los más importantes. Evidentemente esas exportaciones tienen un sustento y es que evidentemente nuestro continente tiene una disponibilidad de recursos hídricos per cápita que están al tope de los países a nivel mundial, al tope de los continentes. Obviamente esto está presente y claramente se visualiza en ciertos países y en otros no y están con serios problemas, por el contrario, de recursos hídricos. El mismo concepto aplica para el tema tierra, donde nuestro continente tendría tierras ociosas comparables a las del África subsahariana. No significa de modo alguno que tenemos que ponerlas en producción. Uno de los nuevos paradigmas plantea el tema de la intensificación agrícola sustentable, es decir, producir más con menos y ser absolutamente cuidadosos de los recursos disponibles. Un caso para comentar es el de Brasil, país donde viví entre el 2011 y el 2015, que aplicó, sancionó un código florestal, porque son absolutamente estrictos, tratando de preservar tierras. Esto no quiere decir que en la práctica se cumpla, pero intentan imponer un cambio cultural que realmente yo diría que es digno de los... concretamente la zona amazónica tiene que resguardar un 30% de la producción de las tierras, digamos, con potencial agrícola forestal, y en el centro-este entiendo que es aproximadamente un 20%. Pero lo que sí está claro es que tenemos un capital en suelos que otros continentes no lo tienen. No todo es un cuento de rosas en nuestra región, porque tenemos 160 millones de personas pobres, tenemos más de 40 millones de personas que son inseguras o que padecen de inseguridad alimentaria, o sea que tenemos una agenda de temas pendientes que tenemos... ¿Ole ha dicho? No lo digo. Que tenemos que enfrentar para poder capitalizar todas las oportunidades que se ofrecen. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que en función de estos profundos cambios que acabo de delinear, estamos frente a una gran oportunidad de consolidarnos como un actor protagónico, no sólo para la seguridad alimentaria global, sino también para la sostenibilidad alimentaria mundial. Y entonces, de nosotros depende de que podamos asumir el reto que se nos está presentando. Obviamente, hacer más de lo mismo, pensar en un modelo agrícola extractivista, pensar solamente en una agricultura primaria, me parece que sería un error, y tendríamos que repensar un poco las estrategias, ver cuáles son los nuevos paradigmas. Me gusta mucho este tema de la bioeconomía, porque está en consonancia con el concepto de una economía circular, con el enfoque de un aprovechamiento industrializado de la biomasa en tiempo real, porque implica el concepto que además de la producción de alimentos, tenemos la producción de energía, la producción de biomateriales, entonces me parece que es un enfoque novedoso. Veo que el Ministerio de Agroindustria, a través de la Secretaría de Valor Agregado, está repitiendo el concepto de bioeconomía. Uno ve que países desarrollados, si pongo solamente el ejemplo de Alemania, ya tienen dentro, ya tienen un ministerio de bioeconomía. Entonces me parece que este es un enfoque interesante, y en donde veo además que el Ministerio de Nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología está enfatizando mucho este concepto de bioeconomía. Lo que se trata es tener un agro más inteligente, un agro que sea más resiliente al cambio climático, pensar en la dimensión social del tema, y en todo caso lo que tenemos que hacer es ser novedosos en la manera como planteamos nuestros sistemas productivos y lo vendemos al mundo. Bueno, pasaría al tema de los nuevos modelos de cooperación y quería enfatizar señalando que la historia de la cooperación técnica es una historia que tiene unas seis décadas aproximadamente, nace después de la Segunda Guerra Mundial y en donde siempre se utilizó, los países de los OECD utilizaron un instrumento que es la ayuda oficial al desarrollo, ayuda oficial al desarrollo que en el caso de nuestros países ha venido declinando, lo cual no es sorpresa porque a medida que ha aumentado el crecimiento económico en nuestros países, esta ayuda ha venido, insisto, menguando y está obligando además a nuestros países a pensar en ayudas ya no concesionales, en fondos privados y esto es un dato de la realidad que tenemos que ver como enfrentamos. Hay en este momento solamente tres países que podríamos decir que reciben buena parte de la ayuda, Haití, es el único país realmente pobre en nuestro continente que recibe una buena parte de la ayuda oficial al desarrollo, Nicaragua, Bolivia, quizás Honduras, El Salvador, la lista es cada vez más corta y la ayuda es cada vez más reducida. Frente a eso, lo que tenemos que tener en claro es que la cooperación internacional vista de una manera internacional parece ser que es un modelo que se está agotando porque se basó en un desafío que era construir capacidades y ese objetivo se ha logrado. Yo siempre comento el caso, dado que estuve dos años, viví dos experiencias en Brasil, que estuve muy cerca y estoy muy cerca de Embrapa. Embrapa fue creado en 1973. Embrapa fue creado con una clara participación del ICA. El primer presidente de Embrapa era el representante del ICA en Brasil, que se llamó José Irineu Cabral. La propuesta para la creación de Embrapa surge de otros funcionarios del ICA, entre ellos el mundo gastado. En ese momento Embrapa no era nada y había un ministro de Agricultura llamado Alisson Paulinelli, que todavía está vivo, que obtuvo, fue el primer latinoamericano que obtuvo el premio mundial de la alimentación. Ese señor le pide al ICA que ayude a desarrollar capacidades en Embrapa. Y lo que hace el ICA es ayudar para mandar centenares de funcionarios brasileños a capacitarse. Hoy no sé, pero debe haber 2.000 PHDs en Embrapa. Y quizás me quedé corto. Mientras que el ICA puede tener, no sé, 30, 40. Entonces, las instituciones, los organismos internacionales, por eso enfatice el concepto, son víctimas de su propio ejército. Las capacidades en los países ya están. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo movilizar las capacidades existentes, trabajando en redes y haciendo caber más cooperación recíproca. Los cuadros comparativos siempre son peligrosos, pero yo quería enfatizar que hay un modelo tradicional que claramente se dé paso a un nuevo modelo de cooperación técnica. Empezamos por el modelo lineal, digamos, asistencialista, que era un modelo cooperante-cooperado, que era un modelo basado en productos. Aquel que detectaba el conocimiento, la tecnología, el know-how, iba a un país, hacía su trabajo y luego obviamente se retiraba. Eso era normalmente el apoyo a un país, era lo que se daba a conocer como la cooperación norte-sur y todo eso evidentemente ha cambiado. Entonces, hay un nuevo modelo mucho más claro, que es un modelo interactivo, multidimensional, donde ambas partes tienen que ganar, donde el concepto del proceso quizás puede ser más importante que el producto, el trabajo de las redes buscando sinergia, es algo que quizás sea igual o más importante que el tema de los productos. Son modelos de cooperación basados en consorcios, donde intervienen dos o más países, puede intervenir también en el sector privado, obviamente en organismos internacionales, y lo que se da es una generación conjunta de conocimientos. Argentina ha exportado, por dar un ejemplo, el modelo ProHuerta IT, un trabajo paciente de muchos años, y hoy yo estoy seguro que ProHuerta podría ser un país que podría replicar todos estos conocimientos a otros países del Caribe o de Centroamérica. ¿Por qué no? Bueno, y como no veo suficientemente bien, yo creo que se viene una generación que ya se ha instalado de proyectos supranacionales que cada vez van a ser igual o más importantes que los proyectos nacionales. En el ICA, si ustedes vieran la cartera de 300 proyectos, la gran mayoría siguen siendo los proyectos nacionales y los proyectos supranacionales tendrían que tener cada vez más importantes. Hay un tema que no lo menciono ahí, pero es el tema de los fondos. La cooperación técnica internacional, cada vez va a haber menos recursos, cada vez hay que ser más creativos, emergen los fondos verticales, como por ejemplo es el caso del Fondo Verde, se han inscrito algo así como 2.000 instituciones para ese fondo, entonces la pelea por recursos va a ser realmente muy grande y hay que ser muy creativo. en esta nueva etapa, en esta etapa que estamos transitando. Bueno, paso al último punto de las ideas que yo quería compartir con ustedes, que son ideas para seguir fortaleciendo al ICA. Lo primero que quiero decir con respecto al ICA, para hacer una primera nivelación de conceptos, es que el ICA es el organismo especializado en la agricultura del sistema interamericano, que tiene un mandato, digamos histórico, que es tratar de apoyar o trabajar junto a los países en promover el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Está presente en todos y cada uno de los países de las Américas, con excepción de Cuba, ojalá que por el momento, pero más importante es que esa red de oficinas, es esa plataforma de proyectos que unen actores públicos y privados, que realmente es la verdadera fortaleza que tiene la institución. Haciendo una comparación muy superficial con la FAO, la FAO está presente en 25 países de las Américas y la razón entendible es que la FAO está mucho más concentrada en temas de África y en algunos países del Asia. Esa presencia del ICA en los países de nuestras Américas me parece que es una fortaleza que debería explotar mucho más. El ICA tiene un sistema de gobernanza que tiene al tope la Junta Interamericana de Agricultura, representada por los 34 ministros que se reúnen cada dos años. Tiene por debajo de eso un comité ejecutivo que está integrado por 12 de los 34 países a través de un sistema rotativo que se reúnen todos los años. Y son los ministros de Agricultura que reunidos en la Junta Interamericana de Agricultura eligen al director general del ICA que tiene un mandato de cuatro años renovable por otros cuatro países, por otros cuatro años más, si los países así lo decían. Esa foto que ustedes ven ahí no muy clara es una foto de la sede central del ICA que está ubicada en San José de Costa Rica, digamos en las afueras de San José, en un lugar llamado Coronado. Si yo tuviera que hacer una síntesis de cuáles serían los activos principales del ICA, primero es una trayectoria continuada de 75 años transitando por momentos en algunos casos difíciles y siempre tratando de interpretar cuáles son las prioridades del desarrollo agropecuario de cada época y haciendo contribuciones justamente para promover el desarrollo del bienestar agrícola. Tiene, como dije antes, una sede central en San José de Costa Rica donde el director general trata de cumplir las instrucciones que emanan de los ministros de Agricultura y coordinar el trabajo de las 34 oficinas, que es una red potente que debería estar mucho más vinculada para poder interpretar más cabalmente las agendas nacionales y sobre todo las agendas regionales y por supuesto la agenda hemiférica. El ICA tiene actualmente una cartera de 300 proyectos que son el instrumento operativo para dar respuesta a las prioridades de los países y tiene una masa crítica de recursos humanos que me parece que son fundamentales para el desarrollo y la consolidación de esas redes para poder capitalizar las capacidades que hoy están en los países indígenas. Si hay cambios en el contexto que impactan en la agricultura y si la cooperación va a tener que hacer ajustes importantes en sus estrategias el ICA como una organización viva necesariamente tiene que readecar sus estrategias tratando de seguir siendo una institución protagónica al servicio de los países miembros en esto que es la promoción de un sector agropecuario que tiene que ser competitivo tiene que ser sustentable y socialmente inclusivo. Algunas de las ideas que yo quisiera compartir en este momento con ustedes. Me parece que el ICA que se viene tiene que ser un ICA que sea parte del debate de esa nueva agricultura que tenemos que discutir. El ICA no tiene que estar pescando pedacitos de paradigmas y después hacer tratar de construir uno propio. El ICA tiene que formar parte del debate y me parece que eso es un tema sustantivo. Ese debate no debe transformarse solamente en documentos académicos sino que tiene que tener un carácter propositivo y yo creo firmemente en que los ministros van a reconocer el trabajo del ICA si ese trabajo de discusión de escenarios prospectivos se transforman en opciones de políticas que tienen que ser aterrizadas. Y ojalá esas opciones de políticas también contribuyan a difundir buenas prácticas para esa agricultura nueva que se viene. El ICA es una institución pequeña entonces es suicida pensar un ICA aislado que puede resolver todos los problemas del desarrollo del continente y entonces urge profundizar el tema de las alianzas estratégicas a nivel continental a nivel obviamente internacional a nivel continental y el tema del relacionamiento público-privado me parece que el tema del sector privado es un tema que hay que replantearlo con mucha más fuerza hay muchos países donde el trabajo de las alianzas públicos-privadas están dando sus frutos y el ICA tiene que demostrar que también está a la altura de los acontecimientos. Las agendas que finalmente implemente el ICA tienen que ser agendas no en el vacío sino agendas que deben estar alineadas con los planes nacionales con los planes regionales de desarrollo para hacer contribuciones sustantivas y el ICA ser juzgado por esos aportes que hacen. En síntesis lo que yo estoy planteando es un ICA donde una serie de ideas fuerza tienen que transformarse en realidad. La primera de ellas es contribuir al tema de los escenarios prospectivos los ministerios de agricultura están siempre y el sector público en general de nuestros países trabajando el día a día y son instituciones como el ICA las que tienen que hacer ese esfuerzo complementario de estar ayudando como un faro a identificar cuáles son los escenarios alternativos y dónde se puede insertar la agricultura en los diferentes países y regiones. Segundo concepto es el de las redes especializadas me parece que el ICA hace el outreach para estar trabajando y discutiendo en todos los foros internacionales cada uno de esos temas de la nueva agricultura. La cooperación recíproca me parece que es otra idea fuerza fundamental es una cooperación entre iguales donde tenemos que discutir la eficacia de las políticas de desarrollo justamente para promover esa nueva agricultura esa cooperación recíproca puede ser sur-sur puede ser triangular como ustedes quieran pero el ICA está en una posición inmejorable para ayudar en esos procesos de cooperación horizontal. Me parece que se viene una generación de proyectos supranacionales cada vez más importante y lo que está pasando en el Mercosur me parece que es una prueba de que en otras regiones también debería acontecer acá en el Mercosur tenemos el Consejo Agropecuario del Sur creado en el 2003 donde el ICA ejerce la secretaría tenemos el Procisur donde instituciones como el INTE BRAP la línea de Uruguay y otras están discutiendo el tema de la generación de bienes públicos para la innovación tecnológica de nuestra agricultura tenemos el Comité Veterinario Permanente tenemos el Comité de Sanidad Vegetal el GPS trabajando en nuestra región y me parece que en otras regiones hay que avanzar mucho más porque por ejemplo en la región andina hay mucho menos trabajo y creo que ese es el camino que hay que seguir y profundizar hay que discutir cuáles son los bienes públicos internacionales que habría que generar y evidentemente en algunos países el tema de desarrollo de capacidades sigue siendo un tema importante bueno para ir terminando les quiero decir que el próximo 25 de octubre en Costa Rica las agendas empiezan muy temprano creo que será el primer punto de la agenda a las 8 de la mañana en oportunidad de la decimonona creo que así se dice reunión de la Junta Interamericana de Agricultura se va a elegir un nuevo director general va a ser el onceavo director general en los 75 años de trayectoria institucional yo tengo acá a la izquierda al que fue el octavo director general en la historia más o menos por ahí y entonces Argentina está en la posibilidad de ser coherente con esto que está planteando que es reinsertarse en los escenarios internacionales yo estoy convencidísimo que si hay un país de los 34 países miembros del ICA que tiene mucho para ofrecer pero mucho para ofrecer al ICA en la Argentina porque el stock de conocimiento de tecnología de información es enorme y creo que si trabajamos juntos Argentina le haría mucho bien mucho muy bien estar mucho más cerca de los países del continente representa por sobre todo las cosas una gran oportunidad para generar nuevos espacios de colaboración entre los países miembros del ICA creo que dejamos de ser porque antes estábamos en un ranking donde estábamos por debajo del continente africano incluso en términos de intercambio comercial parece que salimos del último lugar pero de todas maneras hay muchísimo para hacer a través de la cooperación que me parece que es una avenida fundamental para fortalecer las relaciones entre nuestros países y creo que hay una hora que es la hora esta que está llegando la hora de la agricultura y el ICA me parece que es un organismo idóneo para avanzar bueno a ver a esto lo que yo quería compartir con ustedes les agradezco mucho y cualquier pregunta estoy a las órdenes aplausos a las órdenes a las órdenes a las órdenes Gracias por ver el video.